Esta es mi rutina de pierna cuando voy al gimnasio. Empezamos con unas sentadillas buscando sacar un rango de 8 a 12 repeticiones y poco a poco ir aumentando el peso que estamos levantando. Esto lo hacemos por 4 series. Ahí pasamos a la prensa, de igual manera 8 a 12 repeticiones y poco a poco ir aumentando el peso y hacer 4 series. Ahí pasamos unos desplantes invertidos en déficit, elevamos la pierna adelante con unos discos para tener mayor rango de movimiento. Y sacamos de 8 a 12 repeticiones por pierna y lo repetimos 4 veces. Ahí pasamos a una sentadilla búlgara, elevamos la pierna de atrás y de igual manera 8 a 12 repeticiones, 4 series con cada pierna. Y para nuestro último ejercicio vamos a hacer un femoral acostado con una pequeña pausa de 1 a 2 segundos al momento de subir. Y para finalizar la rutina vamos a trabajar un poco de pantorrilla, hacemos unas elevaciones parado, colocamos unos discos para tener mayor rango de movimiento y sacamos 15 repeticiones por pierna, 5 series y lo alternamos con unas elevaciones de tibia, de igual manera 15 repeticiones.